Hola a todos, bienvenido a mi canal de YouTube. Mi nombre es Marlon y en este vídeo hablaremos de las dimensiones. ¿Qué son las dimensiones? Las dimensiones nos permiten coger las partidas de los presupuestos y a través de líneas podemos organizar cómo se calcularon esa partida. Vamos a hacer un ejemplo real para entenderlo, ¿vale? Por ejemplo, estamos en esta partida que se llama Excavación, ¿vale? Voy a dar clic derecho, voy a abrir esa partida y voy a pulsar sobre editar la partida. Acá en Ingresar Dimensión vamos a asociarle una etapa y acá en Cantidad le voy a poner 1 y aquí le voy a decir, bueno, vamos a suponer que voy a excavar 1.000 metros, ¿vale? Por 10 metros por 20 metros y después voy a hacer una segunda excavación en esa misma etapa de 100 metros por 20, nos movemos por 30. Fíjense cómo me va quedando dentro de la partida, me va quedando lo que voy calculando y automáticamente ese monto pasa para la partida. Por tanto, cuando yo estoy de nuevo en el presupuesto, fíjense cómo aquí ya el precio está afectado por supuesto por esta partida que fue la que modificamos y automáticamente la cantidad se va modificando. Eso es lo interesante de las dimensiones que nos permiten poder llevar el control a nivel de presupuesto para saber cómo salió la cantidad y no enterarnos, por ejemplo, en forma de magia, digamos, ¿no? Bueno, Odoo Bean 2.0 en la parte inferior permite ver las dimensiones de una forma muy simple. Por tanto, si tengo dudas cómo llegaron al valor, puedo ver directamente que tengo 260.000 unidades y que esto fue sacado efectivamente de la multiplicación de estos factores. También podemos usar fórmula que en videos más adelante, más avanzado, les voy a mostrar cómo trabajar con fórmulas asociadas a partidas, ¿vale? Bien, eso es todo y nos vemos en un próximo video. Gracias.